¡Suscríbete al canal! El sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo pues son palabras que se utilizan para nombrar personas, animales o cosas. El sustantivo son palabras, son palabras que nombran animales, personas, animales o cosas. Ejemplos. Ejemplos. Dice el sustantivo. Son palabras que nombran personas, animales o cosas. Sustantivo de personas. Bebé, niña, abuela, doctor, licenciado, bombero, zapatero, policía, taxista, tía, tío, abuela, bisabuelo, joven. Son sustantivos de personas, de animales, gato, perro, puerco, jirafa, lombriz, cosas, ventana, cama, silla, vaso, árbol, flor. Entonces, esos son los sustantivos. Ejemplos en personas. Vamos a poner aquí. Bebé, joven, doctor, bombero, licenciado, papá, mamá, etc. En animales, pues gato, perro, gato, vaca, león, etc. Y en cosas, pues un vaso, una puerta, un plátano, una goma, etc. Entonces, ya te acordaste de lo que es un sustantivo. El sustantivo, pues son palabras, como lo dice aquí. Son palabras que nombran personas. Joven, bebé, tía, abuelo, tía, tía, doctor, bombero, zapatero, policía, animales, gato, burro, puerco y cosas. Cortina, pino, regalo. Son sustantivos. Y el tema dice sustantivos, género y número. Vamos a borrar aquí para hacer un esquema porque no nos va a ir alcanzada. Entonces, vamos a poner el sustantivo. El sustantivo. Se clasifica, se clasifica según. Según, según su qué, según su género y según, ya está ahí, su número. Su número. En género, pues es masculino y femenino el sustantivo. Vamos a poner aquí, para que nos alcance, creo que sí. Género masculino, masculino y femenino. Y el sustantivo, según su número, es en singular y en plural. En singular y en plural. Ejemplos de sustantivos en género masculino. En género masculino. Vamos a poner ahí, león. Sillón. Ese es el sustantivo en género masculino. Sillón. Sillón. Árbol. Árbol. Y vamos a poner aquí, sillón. Árbol. Y en femenino, vamos a poner aquí, vaca. 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 Vamos a poner aquí, blusa. 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 Puerta. 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 Entonces, género masculino, pues es decir, que son, digámoslo, este, hombres, ¿verdad? Y en género femenino, pues que son, digamos, así como que mujeres, para que le entiendas. Entonces, león, el gato. Si aquí digo león, acá voy a decir leona. Aquí dice vaca, acá va a decir toro, por ejemplo. Bueno. Entonces, género masculino. Estos son sustantivos, recuerda. Sustantivos en género masculino. León, sillón, árbol. Árbol. Lápiz. Vamos a poner aquí, podemos poner lápiz también, si quieres. Lápiz. Doctora. Recuerda que el sustantivo nombra personas. Ah. Doctora, niña, bebé. Nombra animales. Vaca, león, toro. Nombra cosas. Blusa, puerta, sillón, árbol. Lápiz. Entonces, que no se te vaya a olvidar. Y el sustantivo en, ¿en qué? En singular. En singular significa que nada más es un elemento. Y en plural significa que son varios elementos. Si aquí pongo el tomate, el tomate. Acaba de decir los tomates. Los tomates. Si aquí pongo el gato, acaba de decir los gatos. Si digo un chocolate, un cho-colate. Acaba de decir unos chocolates. Unos cho-colates. Entonces, recuerda, sustantivos. ¿Qué es el sustantivo? Son las palabras que sirven para nombrar personas. Personas como doctor, bebé, niña, mamá, papá, tío, abuela, licenciado, joven, viejito, anciano. Animales. Vaca, toro, usano. Y cosas. Cosas como chocolate, tomate, silla, puerta, cama. ¿Cuál va a ser tu actividad? Dice tu actividad. Recuerda, no vas a copiar esto. ¿Por qué? Porque eso ya lo tienes, ya lo vimos. Solamente es repaso. Vas a escribir. Esta es tu tarea. Tarea. Esta es tu actividad y esto es lo que vas a escribir. Dice, escribe cuatro ejemplos de sustantivos en género masculino. A ver, un ejemplo de género masculino. Dime en casa. Libreta. Género masculino. ¿Qué puedo decir? Libro, ¿verdad? Libro. Voy a escribir aquí que es libro. Y en género femenino, pues puedo decir libreta. 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 Acá en singular, solamente es un elemento. Voy a decir, puedo decir aquí este, la manzana. Y aquí puedo decir las manzanas. Eso es un ejemplo. Como ya te puse ahí, bueno, vas a agregarle ahí cinco. Ahí está. Entonces, no copia, no debes de copiar esto porque ya lo vimos, ya lo tienes. Entonces, esta es tu actividad. Esto sí lo vas a hacer. Vas a hacer cinco ejemplos. Ya aquí te puse uno de cada uno. Vas a hacer cinco ejemplos de sustantivos en género masculino, en género femenino, en singular y en plural. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!